Qué acto más bonito habéis preparado, qué familiar y qué humano, y qué breve. Voy a procurar no estropearlo. Yo creo que la imagen de dos generaciones de Molteplás, la del padre y la del hijo, y la declaración del padre de su orgullo por la herencia que le dejaba al hijo, es el mejor resumen de 40 años que hacéis muy bien en celebrar. Ha sido un placer todo, llegar, encontrarlos a todos, a pesar de la mañana fría, la fotografía, el mensaje de una placa en la que muchas veces los políticos queremos ver, que hemos visitado, donde es el mensaje, pero al mismo tiempo es el resumen del sufrimiento, del coraje, de la fuerza, del ideal, del futuro de Molteplás y la visita. Uno no acaba de acostumbrarse nunca a la maravilla que significa el visitar una industria, una empresa industrial. Es una pena, son las exigencias del guión. He preguntado hoy también cómo después del incendio os habéis dotado de mejores medidas de seguridad, pero es verdad que esos muros de las fábricas impiden ver al conjunto de la sociedad y en algunas experiencias de puertas abiertas yo creo que han resultado magníficas lo que hay dentro, la maravilla de esos 40 años de progreso, de no resignarse, de caerse y de levantarse. Yo de verdad quiero agradeceros, quiero agradeceros la invitación, quiero felicitaros por estos 40 años, quiero hacerlo lógicamente a Molteplás y quiero hacerlo también a la familia Ullate, este grupo familiar que desde Navarra, qué grandes cosas hemos hecho en la historia de España, los navarros y los castellanos juntos, también nos hemos pegado en algunas ocasiones, ahí cerquita está Tapuerca donde nos dimos de lo lindo, pero qué grandes cosas hemos hecho por España y por el futuro de España y vamos a seguir haciendo. Yo te he invitado, porque no me ha pasado desapercibido este dato que me han dicho, de que tenéis disponible mucho terreno a que sigamos haciendo inversiones juntos, a que siga creciendo Molteplás. En cualquiera de los casos, yo también he podido comprobar hoy, me habéis enseñado con mucho orgullo una de las últimas máquinas, he aprendido, porque hay que aprender todos los días la diferencia entre los procedimientos de extrusión, de inyección y de soplado. Hemos visto la última línea de soplado que habéis incorporado y eso es, en definitiva, el camino de futuro. Me parece, además, que la vuestra es una empresa no solamente ejemplar, sino plenamente representativa. Te agradezco, Ignacio, que hayas hablado y nos hayas recordado la importancia de la industria. Lo tenemos muy claro, la importancia de la industria como base de una economía sana, pujante, competitiva, el motor de todos los demás sectores. Aquel sector que, además, demanda un empleo de especial cualidad, cualificación, formación y que, a su vez, da también a ese empleo una mayor calidad en los salarios, en la preparación, en tantas y tantas cosas que la industria aporta. Pero yo, en resumen, quiero deciros, hoy vosotros sois la viva representación en el conjunto de los trabajadores, en el conjunto de los esfuerzos de las personas que, durante estos 40 años, han hecho una realidad que hoy es Molteplás, de lo que es tantas y tantas, tantos cientos y tantas miles de empresas, y especialmente de empresas industriales en la realidad económica de Burgos, de Castilla y León y de España. Porque la vuestra es una historia de lucha. Yo creo que aquí se ha reflejado suficientemente. Pero lo importante es que nunca os habéis dejado vencer. Como las personas, como las familias, una empresa conoce momentos de ilusión y momentos de desesperanza. ¿Qué no habéis visto vosotros? Si por tener habéis tenido hasta la desgracia, la catástrofe de un suceso como fue el incendio del año 2003. Pero vosotros habéis visto cambios económicos, cambios en la titularidad de la empresa. En este momento creo que unas manos pujantes, que además valoran todo lo que vosotros aportáis a ese grupo que compartís con otras siete u ocho empresas. Cambios tecnológicos, crecimiento de la competencia. Estáis al final en un sector como Tier 2, que es absolutamente exigente, porque es global, porque es mundial. Ahí no se puede despistar nadie. Desde el fabricante de vehículos a los Tier 1, a vosotros mismos, me lo estabais diciendo. Tenéis que estar completamente actualizándoos. Habéis conocido momentos de grave crisis económica, sin ir más lejos, la última crisis con dos recesiones. Habéis tenido momentos tremendos de desesperanza para la plantilla con esos expedientes de regulación. Pero aquí estáis, celebrando con orgullo, con pujanza y con esperanza este cumpleaños. Y desde luego apostando, porque cuando acaben estas celebraciones hay que seguir produciendo, porque vuestros clientes creo que estarán pendientes de que lleguen, como me habéis explicado también esta mañana, las producciones. La importancia de la industria. Nunca nos cansaremos. Es importante, especialmente en Burgos, donde sabéis que aproximadamente un tercio de la economía es industrial, contribuyendo con ello a que la nuestra, quien lo diría, porque algunas veces tiene una imagen que importante es, este año de calamidades en el campo, no sabemos la importancia que tiene la agricultura, que tiene la ganadería, también la industria de transformación. Pero nosotros somos industriales, valoramos la industria. Aquí la industria tiene, como sabéis, una mayor importancia que en el conjunto de España. Estamos hablando del 22% de la economía de la comunidad entre la industria manufacturera, a la que vosotros pertenecéis, y la industria energética, que también es importante y que también está sufriendo mucho en este año de calamidades climatológicas. Bueno, pues hay que seguir impulsando la industria. Y aquí hay un clima social adecuado para ello. Aquí ha habido importantes acuerdos con los agentes sindicales y con los agentes empresariales, donde hemos hablado de competitividad, donde hemos hablado de la financiación que necesitan los proyectos industriales y sus inversiones, donde hemos hablado de la apertura al exterior y de la internacionalización, donde hemos hablado de la innovación, donde hemos hablado, y hoy están abiertas líneas en las que estamos colaborando este mismo año con vosotros de la industria 4.0, que es fundamental, la digitalización, y que además es perfectamente compatible con la presencia de lo más importante que las empresas tienen, que siempre son las personas y los trabajadores. Es verdad que trabajadores formados en esas técnicas y en esa digitalización. Y hay también un gran, fijaros, en estos tiempos en que los políticos estamos tan revueltos, en esta comunidad hace año y medio éramos capaces de firmar con todo el arco parlamentario, desde el Partido Popular hasta Podemos, todos, todos lo firmábamos, un pacto por la reindustrialización de la comunidad que plantea objetivos, exigencias para la propia administración y objetivos para el conjunto de esta comunidad, que en el horizonte del año 2020 tiene que aspirar a que el 20% de su economía sea de la industria manufacturera. Esas serán las bases para que nuestra economía sea una economía que tenga visos de futuro, para que huyamos de las burbujas y para que de verdad cimentemos el progreso de nuestra tierra de Burgos y de Castilla y León. Por todo eso, por lo que significáis, por lo que representáis, por lo que hoy celebráis con orgullo, para mí de verdad es un placer y un orgullo haber compartido con vosotros esta hora. Y en un único y último saludo, daros las gracias por estos 40 años de esfuerzo y pediros, porque lo necesitamos, que sigáis esforzándoos, que sigáis trabajando, que sigáis aspirando a ser los mejores, a ser respetados en otros ámbitos de España, como es el caso de nuestros amigos navarros y en el mundo, porque al fin estáis en una economía y en un sector que es global, que es mundial y vosotros sois los mejores del mundo. Por todo ello, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias.